Soy Leonora Diamant y cuento mi libro, La vacilación afortunada. Héctor Morena fue un intelectual, fue muchas cosas en realidad, fue un intelectual, un dramaturgo, un poeta, un novelista y un ensayista, básicamente. En el libro, en La vacilación afortunada, me ocupo específicamente de la parte ensayística de él, de sus ensayos, y prácticamente no tomo ni la parte novelística, cuentística, ni su poesía. Ya desde esos años de sur, en el año 48, 49, se lo critica por determinista, por telúrico, por poco riguroso, por caprichoso, y esas mismas críticas son las que, de un modo o de otro, con mayor o menor rigurosidad, se van a ir repitiendo cada vez con más énfasis a lo largo de los años 50, y sobre todo a comienzos de los 60, donde son los contornistas, digamos, los que formaban parte de la revista Contorno, básicamente Noé Gittrick, los hermanos Viñas, Rosichner, Alcalde, Correas también, que se ocupan de hacer, solapadamente, en algunos casos, cuestionamientos a la obra de Morena, tanto de ficción como de ensayo, y a mí me parece que es en esos años donde se empieza a armar como una etiqueta, como un leitmotiv, donde se etiqueta con el nombre murenismo, eso, un pensamiento sesgado, un pensamiento pobre, un pensamiento determinista y telúrico, cuando en realidad Morena estaba escribiendo, a mi entender, una cantidad de ensayos donde estaba pensando la complejidad de lo americano, de lo argentino y de la situación política en general del mundo de una manera mucho más compleja que como estos críticos, tanto de Contorno como de Sur, lo estaban recibiendo y lo estaban leyendo. A mí me resultaba estimulante pensar por qué Morena hoy, por qué vuelve o empieza a ser releído, mejor dicho, el pensamiento de Morena hoy a partir de estas reediciones de sus libros, tanto de ensayo como de ficción, esta incipiente aparición en la facultad de sociales, en filosofía y letras, y esta relectura de sus textos. No sé cuál es la respuesta, no creo que haya una única respuesta. Me parece que, entre otras cosas que no podría decir, hoy, después de tantos años, es posible leer en toda la complejidad estos ensayos de Morena. ¿En qué sentido lo digo? Por un lado, me parece que Morena, en algunos aspectos, esto lo señalo en el libro, se adelanta al postestructuralismo, está pensando, propone un pensamiento en términos de diferencia, en contra de las sistematizaciones, de las totalizaciones, del pensamiento en términos de la identidad, un pensamiento en contra de una categoría dura de sujeto, un sujeto pleno, un sujeto del conocimiento, una conciencia plena. Morena piensa en contra de todas estas categorías y me parece que era muy difícil, en la década, vuelvo a decir, del 50, 60 y comienzos del 70, inclusive en la Argentina, poder escuchar un pensamiento así. Si no estaban dadas las condiciones, no estaban dadas las lecturas, ¿no? Y me parece que, a partir de los años 80, una vez que entra la escuela de Frankfurt en la Argentina, que se lee Bastín y que empiezan a entrar, efectivamente, los pensadores postestructuralistas franceses, sobre todo, me parece que empieza a ser permeable un pensamiento como el de Morena, que en su momento le faltaba contexto, digamos, para poder ser comprendido. Entonces, me parece que esa es una de las posibles respuestas. Y la otra me parece que tiene que ver con el pensamiento de izquierda en la Argentina en los últimos 50 años. Me parece que, en general, el progresismo, el pensamiento de izquierda, ha estado dominado en muchos momentos por lecturas muy ortodoxas. Si uno era materialista, no podía pensar nada que estuviera más allá de la materia, digamos. Y, por lo tanto, ciertas reflexiones en torno del ser y del lenguaje quedaban fuera de este pensamiento tan materialista. Y me parece que eso es algo que Morena, en lo que Morena indaga, que es algo que Morena retoma de Benjamin, esta tensión, digamos, entre idealismo y materialismo que hay por momentos en la obra de Benjamin. Y me parece que, además, los dos, tanto Benjamin como Morena, lo toman de las lecturas del romanticismo alemán. Entonces, en ese sentido, me parece, de vuelta, que en este comienzo de siglo, digamos, es posible volver a estas lecturas y pensar, desde el progresismo, desde la izquierda, esta relación entre materialismo e idealismo de un modo un poco más flexible, digamos. La obra de arte, de una manera autónoma, de una manera inmanente, puede ser una crítica, una crítica muda, como decía Adorno, frente a la situación social. Y esa crítica se produce a través de la forma, de los materiales y de las operaciones formales que hace la obra de arte con esos materiales, a partir del tratamiento de la obra de arte en relación a esos materiales. Y eso mismo creo que es lo que hace, es lo que piensa Morena respecto del arte, pero es lo que hace también Morena con sus ensayos. Por eso yo insisto bastante en el libro, hay que leer las operaciones con las que Morena está trabajando, no simplemente leer en términos de contenido, sino ver esta manera que por momentos es ecléctica, por momentos realmente irrita, porque mezcla, pone al lado del otro un pensamiento esotérico y un pensamiento materialista, pone a los románticos alemanes y al lado puede aparecer Bastín. Sin embargo, lo que me parece que está trabajando ahí Morena es esto, son estas operaciones que hacen que uno permanentemente esté tomando cierta distancia, una distancia crítica respecto de lo que se está hablando, porque no hay posibilidad, no hay creencia, ni en el arte ni en el ensayo, de un pensamiento, de un lenguaje pleno, de un lenguaje transparente que pueda dar cuenta cabalmente de algo que se quiere decir. Por eso hay que trabajar a través de estas operaciones. Me convoca Morena porque alternativamente me irrita, me interesa, me aburre, me desafía. Por supuesto que lo que me convoca no es Morena desde la tumba llamando, sino la incomodidad que despierta un intelectual tan complejo y aparentemente inasible. Hay en él unos modos de escribir, de argumentar, unas operaciones críticas que creo todavía no han sido leídas y pensadas en toda su densidad. En estos últimos diez años, a través de reediciones de una parte importante de sus libros, relecturas de su pensamiento en congresos académicos y una cantidad de artículos publicados, se han escuchado apropiaciones de sus textos de muy variada índole. Se lo reconoce como americanista, espiritualista o benjaminiano, incluso heideggeriano o como un orientalista esotérico. Hector Álvarez Morena es todo eso, sí, y mucho más. Habiendo traducido y comprendido muy bien a Teodor Adorno, Morena no permite ninguna síntesis afirmativa, ni en la argumentación de sus propios textos, ni en su pensamiento en términos generales. Morena se va desplazando intelectualmente, incorporando y cuestionando no solo los pensamientos de moda, sino los límites y alcances de todo pensamiento y lenguaje.